Palos de la Frontera ha acogido la presentación de las nuevas embarcaciones con las que contarán la inspección pesquera de la Junta de Andalucía junto a dos motos de agua. Unas embarcaciones que cuentan con una serie de características que favorecen las acciones a las que van destinadas en alta mar. Estas embarcaciones, lo que se pretende con ellas es dotar de nuevos medios más modernos y más eficientes a la inspección pesquera. En este caso, las embarcaciones ha construido el astillero Eister, que nos la ha entregado un tiempo récord de un total de 12 meses. Las embarcaciones son más eficientes, modernas, tienen un menor consumo de combustible, son totalmente reciclables, por lo tanto son respetuosas con el medio ambiente. Me gustaría destacar que son embarcaciones de aluminio, por lo tanto son embarcaciones más ligeras que los materiales más comúnmente utilizados para la construcción de embarcaciones. Una cita que ha tenido lugar en el puerto de Mazagón y que supone una importante apuesta por la seguridad, el control y la calidad de la pesca en nuestra zona. Así lo ha señalado José Carlos Álvarez, director gerente de la Agencia de Gestión Pesquera y Agraria de Andalucía. Nuestro objetivo es trabajar de la mano y codo con codo con un sector, tener una interlocución fluida y además que nos permita hacer una acción integral que vaya en beneficio y garantizar que la actividad pesquera en la provincia de Huelva y en Andalucía se pueda llevar a buen puerto y además que podamos proteger los recursos marinos para garantizar esta actividad en el futuro. Además se trata de una propuesta que alcanza un presupuesto de 1,6 millones de euros a cargo del Fondo Europeo Marítimo y de Pesca, tal y como señala Álvaro Burgos, delegado de Agricultura de la Junta en Huelva. La inspección pesquera con los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, pues queremos poner a disposición estos medios para que se vigile el recurso y como digo, de la mano también de otras administraciones, en este caso de los ayuntamientos, hagamos una labor de vigilancia tanto en la costa como aguas adentro. Eso nos parece fundamental. Yo creo que en ese sentido destacar la apuesta que tanto el presidente Juanma Moreno como la consejera están haciendo por el sector pesquero, no solo desde el ámbito autonómico, sino también reclamando tanto a Madrid como a Bruselas, el que se tenga una especial sensibilidad con un sector que la provincia de Huelva da de comer a muchas familias. La Junta refuerza así la vigilancia, la inspección y el control de la pesca marítima y la acuicultura en toda la provincia. Que se hace no por fastidiar a nadie, sino por hacer cumplir la normativa y la normativa va dirigida fundamentalmente a garantizar que el sector pesquero, el sector de la chisla, todo, que el recurso, en definitiva, sea el adecuado, que nadie pueda ir a hacer algo que no se puede hacer. Para eso está la inspección. La función de estas embarcaciones es proteger los recursos pesqueros, controlando el cumplimiento de cuotas, vedas y tallas mínimas, además de velar por el medio ambiente, evitando el uso de artes de pesca no autorizadas que dañen el fondo marino y también a los consumidores. ¡Gracias!